Y ahora con respeto, aunque no te lo mereces Quieres expropiarme, pero que compres vos solamente Esa hierba fría y la deseo intensamente Que la he ganado con el culo de mi frente Flores desviantes de la triste realidad Humor edicioso, mi cabeza hace estallar Te hablo con respeto, aunque no te lo mereces Quieres expropiarme, pero que compres vos solamente Esa hierba fría y la deseo intensamente Que la he ganado con el culo de mi frente Flores desviantes de la triste realidad Humor edicioso, mi cabeza hace estallar Maldito policía, devuélveme mi mierda Maldito policía, devuélveme mi mierda Maldito policía, devuélveme mi mierda Ooooooooh Ooooooh 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 Gracias.